¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, vídeo de trucos ya se acerca el episodio 2, así que espero que os sirvan de corazón trucos con Soba, con Killjoy, con Omen y un montonazo más de agentes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Pero antes, chicos y chicas, tengo que enseñaros una sorpresa. Vamos a ver el tráiler oficial de Yoru, que es una auténtica santa barbaridad. Sin duda, de todos los agentes que han salido, es mi favorito. Así que vamos a verlo. Ahora está el sué. Por cierto, tenéis en el canal vídeos de Yoru, de todos los trucos con Yoru, de sus habilidades, etcétera, etcétera. Así que si tenéis algún tipo de dudas antes de jugar con él, lo tenéis todo. Esta flash, por cierto, me encanta. Una flash a él no le ciega y al enemigo que tiene enfrente le deja, vamos, tiritando. ¿Lo veis? Aquí utiliza su ultimate. Aquí, sinceramente, el bridge sabe que el Yoru estaba cerca. Pero bueno, aquí le hace el lío, como veis. Vuelve a utilizar la E para matar a esa race y escaparse de su ultimate. Menuda santa barbaridad, chicos y chicas. Yoru es una brutalidad. Y dicho esto, vamos al lío. Os recuerdo, episodio 2 sale mañana en Latinoamérica. En España tendremos que esperar hasta el miércoles por la mañana. Vamos a ver el primero de los clips de Wardle, chicos y chicas, que se va a encontrar una sorpresa en forma de busteo, como vais a ver. De hecho, dice, ¿cómo lo hacen? Yo os voy a enseñar el método por el cual lo podéis hacer. Evidentemente tenéis que estar en una esquina, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es la persona que está abajo, ¿vale? Y bustea. Lo único que tienes que hacer es agacharse, pulsar la W o la S si tienes la pared detrás. Y si tienes el compañero a tu izquierda, pues dar, agacharse W a... Si estuviera a la derecha sería agacharse WD, ¿vale? Y el otro, ¿qué es lo que tiene que hacer simplemente, chicos y chicas? Muy sencillo. W, saltar y agacharse. Y ya está. En este caso, como veis, el Fenix se puede bustear. Y como habéis visto, en el caso del vídeo de Wardle lo han hecho así. Pero en lugar de la W, como digo, han usado la S. Vale, una estrategia que se está... Bueno, se ha vuelto viral en Reddit. Y es que, chicos y chicas, mientras se tepeas con Omen puedes darle al botón de defusar. Por lo tanto, puedes engañar al enemigo. Esto yo pienso que no le engañarías demasiado. Pero con este sí pienso que puede causar confusión. Porque como veis, empieza a defusar mientras se tepea y aguanta el defuse. Eso me parece una auténtica brutalidad. Oye, Black, Omen es el único que lo puede hacer. Pues no, chicos y chicas. También Jet puede hacerlo. En este caso, fakeando el defuse con el dash. Pienso que este es más cantoso porque el dash se oye muchísimo más. Así que tener mucho cuidado con esto. Y Raze también lo puede hacer con los fardos explosivos. El problema es que se oye cuando caes. Por lo tanto, yo de los tres agentes que os he traído, considero que el de Omen es mejor. Pero probad, enviarme un clip y a ver si os sale. Vale, más cositas. Nuestro amigo Jonas se acaban de invertir dos dardos para acabar con la ultimate de Killjoy en dos spots distintos. Como veis, este es el primero. Son los spots normalmente donde la Killjoy utiliza su ultimate. Ese es el primero. Como veis, muy, muy sencillo. Y este más de lo mismo. Coge la referencia. Saltar. Si no me equivoco, sin rayas ni nada. Simplemente cae la flecha y acaba con la ultimate de Killjoy. Y este soba tiene muchísimo, muchísimo peligro. Y hablando de Killjoy, chicos y chicas. Una setup en B que me ha encantado. Yo, si juego Killjoy en Ashten, me encanta ir a la bomba de B. Lo que pasa que no tenía muchas composiciones. Y esta me parece idílica. ¿Por qué motivo? Porque los enemigos no ven directamente las trampas. Por lo tanto, no pueden destruirlas. El robot Alarma lo va a utilizar Killjoy como un baiteo, ¿vale? Para que los enemigos lo destruyan. Y automáticamente va a ser cuando utilice las trampas. Así que con Killjoy tienes que usar esta composición de manera defensiva. La torreta, yo no sé si la pondría aquí, sinceramente. Porque los enemigos pueden entrar de manera silenciosa. Yo la pondría en el típico busteo DCT. Pero como veis, chicos y chicas, los enemigos no lo ven. Y cuando destruyes el robot Alarma, simplemente lo activas. Y no te puede zafar. Tienes que ir atrás o hacia delante. Y si vas hacia delante al site, estás muerto. Vale, un clip que me ha encantado DCT. Muchísimas gracias por enviármelo. Para bustearte en esta zona de Icebox. Sin necesidad de ser Omen, Jet o Race. Tienes que ir en diagonal, saltas, aprietas la F y llegarás hasta ahí. Como veis, es una locura. Para agentes como Pfeiffer, yo que sé, como Reina. Que no pueden llegar ahí ni de coña. Está súper, súper bien. Muy buen truco el que has encontrado. Y este de la impro también me ha parecido una barbaridad. Imagínate que el bridge te tira la ultimate, pero no sabe que no te ha dado. Pues simulas como si te hubiera dado. Y después, ¡surprise! Y acabas con el soba enemigo. Me ha gustado bastante. A ver, habrá, chavales, bugs, cosas que he visto que espero que arreglen. Que pueden ser interesantes. La primera, en esta zona de Icebox, normalmente si te caes, sueles perder vida. Lo típico. Pero resulta que si te agachas y luego saltas, no pierdes vida. O sea, te agachas, saltas, te tiras y no pierdes vida. Por favor, nave del misterio, explícame esto. Porque no sé en qué santo momento el juego puede relacionar eso con que no haya caída. Y bueno, ¿recordáis el Dusty Jet en Icebox que la permitía levitar una barbaridad? Pues fijaros en esto, chavales. Han encontrado varias maneras de hacerlo. Esta, por ejemplo, en Icebox, me parece una auténtica barbaridad. Pero como digo, hay muchos escondidos por el mapa de Icebox. Algunos más o menos útiles. Pero que sepáis que no solo está en Icebox, sino que está, como veis, en más mapas. Jet es un personaje complicado, al igual que Omin y Sage que encuentran muchísimos bugs. Y por último, la rumba de Raze atraviesa paredes, chavales. En este caso, la pared de Ascen, como vais a ver, va a aparecer una rumba enemiga por la esquina izquierda. ¿Cómo ha hecho esto? Pues resulta que está bugueada. Aunque me han dicho, bueno, me ha dicho Rosen, que es el que ha encontrado esto, que es bastante difícil de hacer. Pero la que es muy sencilla es esta. Esa esquina la tendrán que arreglar. Espero que ya para este martes y miércoles esté ya arreglada. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete al botón de like. Y no olvidéis suscribiros, porque mañana ya empezaré a subir contenido del episodio 2. Así que os espero a todos con mucho más Valorant. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.